¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a invitarlos a bailar, damas y gaberos, vamos a trabajar algo de lo nuevo del grupo La Ley 7 de Publicidades, el nuevo Publicidades Charmín. El tema que nos dice esta noche. ¡Lo nuevo! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Aquí le aparece Rafa! Los Ángeles, California. ¡Vamos mis llegados! ¡Angelitos inalcanzables! ¡Aquí le aparece Místico, ese oso! ¡Y toda la banda! ¡Escuches el sabor! ¡Escuches el sabor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Algo dice eso. Algo dice eso. Algo dice eso. Algo dice eso. When Jason was at the table, I kept on saying... Make me jealous. Because... Oh, it's a booty collar. What do you think? What do you think? It's pretty? How did that girl even get it? And that dress is so tacky. Who wears... Summer, what? I'm playing summertime sadness. I'm playing summertime sadness. I'm playing summertime sadness. What's the? I'm playing... I'm playing...